Música Al finalizar este capítulo de mi vida, quiero expresar que fue una experiencia enriquecedora y emocionante. Formino una etapa que sin duda llevaré con mucha alegría dentro de mi ser. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a Dios por todo lo vivido, a mis padres, a mi familia, a mis compañeras reinas. A casa de moda, Jibairo Lord, y a ser mi estilístico, Lisa, por brindarme las herramientas de sus cargas y la seguridad para asumir este cargo con total responsabilidad. A Jipi Japa, por brindarme todo su cariño y ser la tierra que me vio nacer. Y a mi sultana, por permitirme ser su reina. 2014 Reina de Jipi Japa, 2014 El aplauso para nuestra reina del café 2013, Hilda Moreira Lord, belleza nuestra, auténtica. Del rosal de Jipi Japa, una de las hermosas flores. Hoy, obviamente, engalana en esta noche de glamour, de belleza, de encanto. En este evento dedicado justamente a la belleza, es el evento más importante del año. Claro que sí, es así como ella se despide en esta noche. Va a entregar, pues, su corona y su banda consagratoria a la siguiente, pues, soberana, ¿verdad? La despedimos con un fuerte aplauso, merecidos aplausos para esta hermosa jipicapense. Hubo mucha actividad en el año que venece para ellas, apoyo importante a sectores sociales del cantón Jipi Japa. Gracias, un abrazo. El aplauso para nuestra reina del café 2013, Hilda Moreira Lord, belleza nuestra, auténtica. Del rosal de Jipi Japa, una de las hermosas flores. Hoy, obviamente, engalana en esta noche de glamour, de belleza, de encanto. En este evento dedicado justamente a la belleza, es el evento más importante del año. Claro que sí, es así como ella se despide en esta noche. Va a entregar, pues, su corona y su banda consagratoria a la siguiente, pues, soberana, ¿verdad? Para el 2014. La despedimos con un fuerte aplauso, merecidos aplausos para esta hermosa jipicapense. ¡Gracias! Hubo mucha actividad en el año que venece para ellas, apoyo importante a sectores sociales del cantón Jipi Japa. Gracias, un abrazo. ¡Gracias!